antes de empezar digo ricky cabrón renuncia y hueve gran puta el carajo están puñetas están debajo de mí que cabrón arriba arriba me estoy creo no no la hice escuché como que a Bloodhound, ese no es tu, tu estas en Bloodhound man escuché como que el respiro ese de el no estoy yo medio loquillado ya esta reviviendo a alguien, de hecho aquí ojo aria opa, no murió un cabrón pero tu me dispara a mi we we ay we wow boss no rí ¿Estás saltando? Yo cojo eso y no me salgo ¡Eee! Me salgo ¡Mierda, eh! No sé si llegue ¡Ah bueno! Llego, llego, llego ¡Ah! 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 a mi me ha afrentado mira a quien aqui En la casa, en la casa, en la casa al frente Y en el techo ¡Materai a la arriba! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo peco en el aire! ¡Listo! Una maravilla ¡Estamos de reemboladas! ¡Listo! 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 ¡Nuestro! ¿Puedo disparar? Primero puedo disparar Una crever es Tu va pendejo Puede que viene para abajo otro Pendejo, me bajaste por el lado, no me he visto tío Yo curándome ahí calladito Tengo que tener un bulto amarillo de hoy Que yo dije ¿Dónde está? No tengo bala tío, no tengo bala light ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué falta? Tengo que tener la habilidad de vivir Tú eres el campeonato Apex 2, 6, 9, bien, bro Yo me he tenido 8 kills pero mira alguien me lo robó No, 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 no.